Señor Cochet, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Y bueno, ya le hemos visto también su respuesta en Twitter a esta petición del presidente de Panamá, dándole las gracias precisamente por la petición de esa reunión. ¿Por qué es importante? Es muy importante el que se discuta en la Organización de Estados Americanos la situación de Venezuela, que como vemos... Es vista por los medios internacionales, por los venezolanos y por todo el mundo, de una manera muy cruenta, mucha violencia, mucho abuso, mucha tortura. Sin embargo, el presidente de Venezuela dice que no hay absolutamente nada. Entonces, frente a estas dos realidades, una concreta y otra imaginaria, el presidente de Panamá, y quiero decir que me siento muy orgulloso de lo que Panamá está haciendo, ha solicitado al presidente del Consejo Permanente de la OEA que se cite a una reunión de cancilleres en el organismo para discutir la situación de la OEA. Siendo hoy martes, lo más probable es que esa reunión se celebre el viernes para determinar si hay apoyo para la citación a los cancilleres. Eso significa que va a estar en el banquillo de los acusados Venezuela y que ya un organismo como la Organización de Estados Americanos le va a prestar atención a la situación de Venezuela. Yo creo que eso es una voz de aliento para todos los venezolanos que han estado reclamando la inoperabilidad de la OEA para que puedan saber que hay quienes lo van a llevar su situación a la organización. Esto, por supuesto, que va a generar una serie de conflictos con el señor Maduro y los que se apoyen esta solicitud del presidente Martinelli y de Panamá. Sin embargo, yo creo que es un paso adelante muy importante que la OEA se conozca de esta situación muy importante, que se digan las cosas que están ocurriendo en Venezuela y que todos vemos a diario. ¿Esto significa, embajador, necesariamente que se está invocando la Carta Democrática Interamericana o es apenas una reunión para evaluar la situación? El procedimiento es que se dé una reunión de cancilleres a efectos de que se investigue la situación. En una situación como la que se presenta, lo que se concretaría sería nombrar una comisión que viaje a Venezuela para que rinda un informe. Y en base a ese informe entonces se procedería a la invocación de la Carta Democrática. Porque todavía el orden constitucional de Venezuela, según la reglamentación de la Carta Democrática en su artículo 20, no indica que eso se esté dando, la violación del orden constitucional. Por eso es que ellos han estado tratando de preservar el sistema democrático, aunque sea meramente en apariencias. ¿Puede esto traer consecuencias para Panamá? En el sentido, le digo, de que con la voz alzada en contra de lo que está pasando en Venezuela, Estados Unidos veía como varios diplomáticos de ese país tenían que salir. Ahora es Estados Unidos quien reacciona, saca a tres diplomáticos venezolanos. ¿Puede pasar lo mismo en Panamá? Definitivamente que puede pasar. Y van a venir... El arma favorita del señor Maduro es contestarle groseramente a todo aquel que está en contra. Ya le contestó a Rubén Blades, ya le contestará al presidente de Panamá, ya me ha dicho a mí demente en más de una ocasión. Así que estamos acostumbrados a eso. Yo creo que el pueblo venezolano se merece que Latinoamérica y toda la América no lo abandone, le preste atención. Ojalá que el presidente Santos en Colombia apoye esta iniciativa a través de su embajador en la OEA. Ojalá que todos los países de América Latina se percaten de la importancia de darle la mano al pueblo venezolano. Muy brevemente, embajador, ¿el hecho de que ya Panamá solicite esta reunión significa que se tiene que dar, teniendo en cuenta que los demás cancilleres tendrían que aceptar esta invitación? Bueno, le voy a explicar cuál es el procedimiento. Igual ocurrió en el caso del Paraguay. Se da una reunión del Consejo Permanente donde pueden asistir cancilleres para que el Consejo Permanente analice la situación, la petición que ha hecho el gobierno de Panamá. Y frente a esta situación, entonces se dará una votación, como ocurrió en el caso del Paraguay, ocurrió también en el caso de Honduras, para considerar si procede la reunión de cancilleres. En el caso de Honduras, procedió la solicitud hecha y por unanimidad se aprobó la reunión de cancilleres y en el caso de Paraguay no procedió porque no hubo los votos necesarios. Así que esta sería una prueba, pero sí va a haber una reunión, tiene que haber un Consejo Permanente para analizar la petición de Panamá. ¿Cuándo será? No lo sé. Pues Guillermo Cochezex, embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.